Loco En la gran ciudad Un loco desubicado Perseguido por la sociedad Se pasan los días y las noches Perdido entre la suciedad Buscando el amor que trastornó su vida Buscando la puerta y no encuentra salida Cuyendo De su pasado va No tuvo el valor suficiente Nunca lo pudo aceptar Después de aquel accidente No la volvería a ver jamás Perdió la tortura buscando a su amor Se quedó muy loco pues no apareció Buscando el amor que trastornó su vida Buscando la puerta y no encuentra salida ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.